Un lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, más al rey no le importó su condición. Bienvenido hijo mío, declaro, el lisiado a la mesa ese soy yo. En la Biblia encontramos en el segundo libro de Samuel una maravillosa historia acerca de un personaje muy, muy, muy puntual. Y ese personaje se llama Mefibosé. Mefibosé, hijo de Jonatán, príncipe de Israel, hijo del rey Saúl, y que después de muchos años, después de haber muerto su padre Jonatán y también su abuelo Saúl, es olvidado en un pueblito porque era lisiado de sus piernas. Estaba roto por fuera y también su corazón estaba roto. Había sido olvidado, dejado atrás, por así decirlo, señalado y juzgado por su condición. Pero un día David, el rey David, acordándose de su promesa para su amado amigo Jonatán, preguntó si había alguien de la casa de Saúl, alguien con el cual él pudiera ser misericordioso y bondadoso, respetando su promesa a su amado amigo Jonatán. Y alguien le contó acerca de Mefibosé. Él lo mandó a llamar al palacio, pero la actitud de Mefibosé era avergonzado, era apenado, y de pronto esa es la condición en la que tú te sientes, que no te sientes digno de ser llamado por Dios. Pero yo quiero decirte hoy, hay un espacio en esa mesa para ti, hay un espacio en la corte del rey, y él está llamándote por tu nombre, él está llamando por ti, está esperando que vengas, porque él quiere sentarte en esa mesa y hacerte partícipe de lo que está servido en esa mesa. Este es un llamado para todos los Mefibosé que están por ahí, escondidos, o tal vez olvidados, tal vez te sientes dejado atrás. Si estás viendo este video, atiendas al llamado que te está haciendo Dios. Ven, ven a la casa, ven al palacio del rey, ven, ven y siéntate a la mesa del rey. Hay un espacio para ti, y seguramente el Señor, así como David tuvo misericordia y bondad en su corazón para Mefibosé, de la misma manera, Dios tiene misericordia para ti, y tiene un corazón lleno de infinita bondad para sanar tu corazón y para restituir y para resarcir todo eso que a lo mejor tú mismo piensas que no se puede arreglar. Así es de que ven, responde a la invitación, porque te están esperando. Dios te bendiga.